Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad de Abajar Lameru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporáneo, al igual que historia de España del siglo XX y diferentes asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 24 del paper 15 de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula Centroamérica en el siglo XIX y XX. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. En este módulo vamos a hacer una introducción a la historia del Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras durante el siglo XIX y XX. Estos territorios fueron una vez conocidos como las Provincias Unidas de Centroamérica por un breve periodo de tiempo después de su independencia de la colonización estagnola. Este territorio fue una república federal que se dio en América Central desde julio de 1823 hasta 1839 o 1841, aunque a partir de noviembre de 1824 adoptó oficialmente este territorio fue una república federal que se dio en América Central desde julio de 1823 hasta 1839 o el 41, aunque a partir de noviembre de 1824 adoptó oficialmente la denominación de república federal de Centroamérica. Después de esta fecha los países fueron poco a poco separándose de la Unión y creando sus propias repúblicas. El Salvador había creado ya su propia constitución durante la Unión en 1924 y después de la desaparición de las Provincias Unidas de Centroamérica volvería a crear una nueva constitución en 1941. Nicaragua después de separarse sufriría la intervención de varios países extranjeros pasando por varias fases políticas, entre ellas dictaduras y guerras civiles, al igual que república. Costa Rica por su parte no se comprometió en las guerras civiles que hubo en la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, sino que se mantuvo al mar. Después de su disilusión formó una república somerana similar a la de otros países de América Latina, con la dicotomía política de los liberales y los conservadores. Por último, Honduras, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, comenzó a estar liderado por dictadores liberados. Ya entrado el siglo XXI, Nicolás Maduro se convirtió en el primer presidente electo del siglo en 2001. Así pues, con esto vamos a empezar por el primer punto de nuestro módulo que se titula Las Provincias Unidas de Centroamérica. Las Provincias Unidas de Centroamérica fue una república federal que se dio en América Central desde julio de 1823 hasta 1839 o 1841, aunque a partir de 1824 adoptó oficialmente la denominación de República Federal de Centroamérica. En 1825 se proclamó al primer presidente, Manuel José de Arco, apoyado por los liberales, pero que tiempo después buscaría el apoyo de los conservadores y estaría allí a una guerra civil entre las provincias, excepto en Costa Rica, hasta 1829. Fue Francisco Morazán el que logró la presidencia, después nombrándose presidente de la federación. Al principio se declaró la ciudad de Guatemala como la capital hasta 1834 y después pasó a ser el salvador de 1834 al 1931. La presidencia se cambió de ciudad debido al intento fallido del jefe de estado de San Salvador, el conservador José María Conmejo, por separar el estado de la federación. Como respuesta, Morazán decidió invadir el salvador y nombrar su ciudad como capital federal. Estaba formada por cinco estados, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1838 se formó un sexto estado, Los Altos. A partir de esta fecha, la federación comenzó un periodo de guerra civil y Nicaragua se separó en ese mismo año, 1838, abandonando la agrupación Honduras y Costa Rica poco después. Guatemala se fue en 1839 uniéndosele al territorio de Los Altos. Los liberales habían albergado grandes proyectos para esta república para convertirse en un estado moderno y democrático, pero surgieron numerosos problemas. Entre ellos, la oposición de los conservadores, la iglesia católica y los terretinientes. La oposición de los indígenas hacia los liberales, ya que se oponían a las leyes liberales de pago de impuestos. También las comunicaciones y los medios de transporte no eran buenos y no había comunicación entre las provincias. La ciudad de Guatemala, a pesar de ser la capital, no podía ejercer apenas poder fuera de sus límites geopolíticos. También había problemas económicos para potenciar el desarrollo e intervención de naciones de extranje. La idea de crear una identidad regional que uniera a varios países hispanoamericanos continúa incluso hoy en día, y en Centroamérica se dieron todos los esfuerzos para que esta unión se llevara a cabo. Pero en la práctica, numerosos problemas se oponían a la consecución del propósito. Y con esto vamos a pasar a ella, los diferentes países de los que hablamos en nuestro módulo, empezando por El Salvador. Vamos a comenzar con el siglo XIX. El Salvador había creado ya su propia constitución durante la Unión, en 1924, y después de la desaparición de las Provincias Unidas de Centroamérica, volvería a crear otra constitución en 1941. El Salvador continuó con los problemas entre liberales y conservadores, que había habido también durante la república y comenzó un periodo de gran inestabilidad política. También tuvo problemas con algunos países vecinos, que a veces se veían envueltos en la política del país, ya que los partidos de la oposición solían solicitar ayudas extranjeras para enfrentarse con el partido que estaba en el poder, ya fueran liberales o conservadores, lo que generó un clima de guerra civil. Los liberales, por su parte, apoyaban las ideas de libertad individual, liberalización del comercio, separación de iglesia y Estado, etc. Mientras que los conservadores funcían por mantener instituciones provenientes de la colonización, como autoridades civiles y eclesiásticas. Uno de los problemas más agudos en la sociedad fue el del caudillismo. Los caudillos eran personas, normalmente latijundistas, que mantenían un fuerte poder económico, social y político que les permitía liderar su propia milencia. Estos influían totalmente en la política del país a través de los presidentes. En 1856, todos los países centroamericanos se volvieron a aliar para atacar a William Walker, que se había apoderado del gobierno en Nicaragua. El Salvador atacó bajo el liderazgo de Gerardo Barrios, nombrado como jefe de las fuerzas del ejército. En 1859, éste salió elegido presidente y comenzó una política de plantaciones cafeteras, que continuaría bajo la presión de Guatemala. Desde 1876 hasta 1931 comenzará una época denominada República Cafetalera, ya que este cultivo predominará y será la base de la economía del país. Rafael Caldívar, presidente en ese momento, anuló el sistema de comunales que había regido en el territorio desde la época colonial, es decir, tierras pertenecientes al grupo de vecinos que se podían labrar y utilizar de forma comunal. Desde ese momento se dio una privatización de dichas tierras, de manera que sólo unos pocos latifundistas se adueñaron de grandes extensiones de tierras. Y con esto pasamos al siglo XX. Ya ha entrado el siglo XX, a partir de la década de los años 30, el país comienza a resentirse a causa de la crisis del cárcel. Los precios descienden y eso hace que el país enfrente un golpe de estado militarista que entrega el poder al general Maximiliano Hernández Martín. Desde 1931 hasta 1979, los gobiernos autoritarios de este régimen militar oligárquico emplearon una política que combinaba la represión política y las reformas limitadas para mantenerse en el poder. Comenzamos con la dictadura de Maximiliano Hernández Martín, de 1931 al 44. El general Martínez consolidó su gobierno e inauguró lo que más tarde sería conocido como la dictadura militar de corte racista. Martínez aprobó una serie de medidas económicas para afrontar la crisis que vivía el país ante la caída de los precios del café, entre ellas la condonación de las deudas a los hacendados cafetaleros y la creación del Banco Hipotecario, entidad financiera estatal que concedió créditos a los terratenistas. Fue derrocado en 1944 luego de una paralización social en todo el país, conocida como la huelga de brazos caídos. Pero el ejército y la oligarquía retomaron el poder. Pasamos al siguiente punto que es la era del Prud, el Partido Republicano de Unificación Democrática, de 1948 al 60. En 1950 se redactó una nueva constitución de carácter social progresista y se creó un nuevo partido oficial, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, el Prud, que gobernó con el Teniente Coronel Óscar Osorio de 1950 al 56 y el Teniente Coronel José María Lemus de 56 al 60, quienes impulsaron una serie de reformas de corte socialista. Planes sociales y obras de infraestructura que llevaron a cabo gracias a un periodo de estabilidad en los precios del café y a la introducción del algodón. Cuando al final de la década de 1950 el precio del café decayó, el gobierno de Lemus entró en crisis y fue derrocado el 26 de octubre de 1960. Y pasamos a los gobiernos del PSN, el Partido de Conciliación Nacional, del 62 al 79. El Salvador se adhirió al programa de la Alianza para el Progreso, impulsado por la administración de John F. Kennedy para contrarrestar la oleada de movimientos guerrilleros y fuerzas de izquierda inspiradas en la Revolución Cubana del 59. Estados Unidos aprobó préstamos para la construcción de infraestructuras económicas para modernizar la base atrasada del Estado salvadoreño. Durante este periodo se planificaron y construyeron obras de infraestructura. Pero después de este periodo vino la Guerra Civil, que es el siguiente punto, de 1979 al 92. Después de esto, el país entró en un nuevo periodo de instabilidad. Un grupo de militares expulsó al general Carlos Humberto Romero y formó una Junta Revolucionaria de Gobierno tras anunciar la Proclama de la Fuerza Armada. La Junta Revolucionaria, ya en el gobierno, creó un ejército gubernamental llamado la Fuerza Armada del Salvador, el FAES, que se enfrentó a las fuerzas insurgentes del Frente Marabundo Martí para la liberación nacional. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero que se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y el 92, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. Y pasamos a la actualidad, que engloba desde 1992 hasta la fecha actual. A partir de esta fecha, el país comienza un proceso democratizador y se realizan elecciones democráticas. Durante las elecciones del 92, produjo el triunfo electoral del nuevo partido ARENA, con su candidato Francisco Flores. Nuevamente, en 2004, ARENA logró la victoria, con el candidato Elías Antonio Saca, afianzando un cuarto periodo consecutivo. En esa misma elección, la economista Ana Vilma de Escobar se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de la República. Posteriormente, en 2014, sale elegido presidente el excomandante del FLP, una organización integrante del pártico FMLN, Salvador Sánchez III. Un fenómeno social que El Salvador empezó a afrontar después de la guerra fue la creación de madras o pandillas. El nivel de criminalidad es muy elevado y se han interpuesto dos programas para intentar solucionarlo, mano dura y mano super dura, creados para luchar contra el crimen, ambos fallidos. Y con esto, vamos a pasar al siguiente país de nuestro módulo, que es Nicaragua. Y hemos titulado esta sección Nicaragua en el siglo XIX y XX. Después de la separación de Nicaragua de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1938, el país se vio frecuentemente atacado por gobiernos extranjeros. En primer lugar, El Salvador y Honduras atacó el país en 1843 y después los británicos en 1847. Finalmente, entre 1909 y 1933, fue atacado por la Marina de Estados Unidos con la excusa de acudir en la ayuda de ciudadanos estadounidenses. En realidad, es que unos mercenarios habían sido ajusticiados bajo el mandato del presidente Zelaya, que fue derrocado bajo la influencia estadounidense. Como es de suponer, estas intervenciones no causaron un efecto positivo en el país y en su política. Y se acabó desarrollando un grupo guerrillero liderado por César Augusto Sandino, que en 1933 logró expulsar a la Marina Estadounidense. Sandino respondió nombrando a Juan Gregorio Colíndres, presidente provisional del territorio libre de las Segovias, y tomó una población cercana a Managua apoderándose de los sellos oficiales. Esta victoria no sentó bien a Estados Unidos, que veía cómo perdía poder y capital en esa red. Así que la población estadounidense comenzó a presionar a presidente para abandonar el territorio nicaragüense. Después de la victoria de Sacasa, Estados Unidos comenzó a abandonar el país, y ya el 1 de enero del 1933, ya no quedaban soldados estadounidenses en el país. Sandino llegó a un acuerdo con el presidente Sacasa, pero en 1934, el entonces perteneciente a la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, mandó a asesinar a Sandino. Esto sucedió después de una cena presidencial a la que había sido invitado junto a su padre, un escritor y otros dos generales. A la salida de la cena, fueron detenidos, llevados al monte y ajusticiados. Somoza llegó a admitir que había mandado matar a Sandino bajo las órdenes del embajador estadounidense Arthur Brice Blitzman Lane y se convirtió en presidente un año después. Somoza fue presidente de Nicaragua desde 1937 al 39, y del 39 al 47, y una vez más desde el 51 al 56. Finalmente fue asesinado a balazos por Rigoberto López Pérez a la víspera de comenzar su nuevo gobierno. Entre sus leyes y reformas promulgó el Código del Trabajo en 1945, impulsando la agricultura y la industria en el país, que se desarrolló económicamente. Los Somoza seguirían en el poder hasta 1979, cuando estalló la llamada Revolución Sandinista en Managua. La entrada en Managua de las tropas del FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hace que comience un cambio radical en Nicaragua que tendrá consecuencias internacionales y que conllevará la intervención nuevamente de Estados Unidos, dando lugar de nuevo a un proceso de inestabilidad política y social. La guerra civil estalla en el país, promovida por Estados Unidos al final de la presidencia de Ronald Reagan y continuada por Bush para padre. Los acuerdos de paz no se firmarán hasta la década de los 90. Paralelamente comienza la llamada Revolución Sandinista, que se desarrollará hasta los años 90. Tras varios años de guerra civil y falta de desarrollo, finalmente se impulsan unas nuevas elecciones en 1990, que pierde el partido FSLN. Pasó un tiempo de dos meses entre esta derrota y el traspaso del gobierno a Violeta Barrios de Chamorro, en un clima de incertidumbre a causa de la revolución. Comienza un proceso de paz que da como resultado el desarme del ejército revolucionario y la reinserción de los combatientes en la vida civil, aunque fue un proceso lento y complicado. Ya en el siglo XXI, tras 16 años de gobiernos neoliberales y conservadores, en las elecciones 2006, el candidato sandinista Daniel Ortega vence con un 38% de los votos. Las políticas liberales y conservadoras de los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños llevaron al país a una situación en la que el 80% de sus casi 6 millones de habitantes en el umbral de la pobreza, ingresos de menos de 2 dólares diarios, la mitad en paro o en subempleo, etc. Aunque en ese periodo la economía de Nicaragua fuera una de las de mayor crecimiento en América Central, la coyuntura latinoamericana con Venezuela bolivariana, con Bolivia, Ecuador, Brasil y otros países con gobiernos progresistas favorecieron el sandinista. Las primeras acciones del gobierno de CLSLM fueron el restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud. Bueno, con esto vamos a pasar ahora al siguiente país de nuestro módulo que es Costa Rica en el siglo XIX y XX. Costa Rica no se comprometió en las guerras civiles que hubo en la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, sino que se mantuvo al mar. Después de su disolución formó una república soberana similar a la de otros países de América Latina con la dicotomía política de los liberales y los conservadores. Las ciudades de Cártago, San José, Heredia y Alajuela se disputaron ser la capital del país ganando el puesto San José. Al igual que Nicaragua, Costa Rica mantuvo durante todo el siglo XIX una fuerte competitividad agrícola del café un importante producto de exportación. En los años 1870 al 82, Costa Rica hizo grandes progresos en comunicaciones y transporte, invirtiendo en el ferrocarril, en nuevas vías férreas y otros elementos públicos. Se implantó en el país, al igual que en Guatemala, la empresa United Fruit Company, un gran imperio bananero que regía el norteamericano estadounidense Minor Seacate, que invirtió en el país desarrollando las llanuras costeras, las vías férreas y otras infraestructuras, haciendo al país mucho más dependiente de los mercados extranjeros. También se habla del inicio de la corrupción debido al tráfico de influencias, ya que Minor Seacate estaba casado con Cristina Castro Fernández, hija del primer presidente de Costa Rica, José María Castro Madrid, que a su vez estaba casado con Pacífica Hernández, Oriamuno, hermana de próspero Fernando Oriamuno, quien otorgó a Maymer Cooper el territorio como pago, demostrando que el negocio fue redondo y se manejó para beneficio de algunas familias de élite dentro de los gobiernos. Años más tarde, el país vivió una era de democracia en paz que comenzó en 1889, cuando las elecciones fueron consideradas las primeras en ser honestas y realmente libres en la historia del país. Desde 1936, el Partido Republicano Nacional Reformista, PRN, ascendió a la presidencia y una vez más en 1940. Sin embargo, la victoria del liberal Otili Ulate en el 48 llevó al país a una guerra civil ya que el PRN no quería dejar el poder. Un nuevo partido, el Partido de la Liberación Nacional, PLN, logró imponer a Otili Ulate, el elegido presidente, y llegó a ser el partido dominante del país. A partir de ese momento, Costa Rica comenzó a ser uno de los países más democráticos de América Latina, evitando en lo posible la violencia que han podido experimentar otros países centroamericanos. Sólo en 1917 hubo un golpe de Estado que derivó en una dictadura durante dos años por Federico Tinoco Granados y en 1948 un levantamiento armado llevado a cabo por José Figueres Ferrer, conocido como la Guerra del 48, que duró menos de dos meses. Costa Rica ha desarrollado un alto nivel de vida y se sitúa en cuarto lugar en el Índice de Desarrollo Humano de entre las naciones iberoamericanas. Y con esto vamos a pasar al siguiente país de nuestro módulo que es Honduras y vamos a hablar de Honduras en el siglo XIX y XX. Después de la salida de Honduras de la Confederación con El Salvador y Nicaragua desde 1840 hasta los años 70 el país fue frecuentemente dirigido por dictaduras conservadoras sin prestar demasiada atención a las elecciones democráticas y viviendo una serie de revueltas intensas al igual que un fuerte intervencionismo extranjero. En primer lugar con el filibustero estadounidense William Walker que se autonombró presidente de Nicaragua en 1857. Después de unos años los británicos pidieron su ayuda para intervenir a su favor en un traspaso de tierras. Este se trasladó a Honduras pensando que sería bien recibido por los liberales de Honduras pero no fue bien recibido ni por unos ni por otros. Walker se entregó a los colonos ingleses quienes lo entregaron a las autoridades hondureñas que lo fusilaron a los pocos días. Con esto y la entrada por parte de los británicos de las Islas de la Bahía se resolvía el conflicto que amenazaba la integridad territorial de Centroamérica y Honduras en concreto. Ya hacia finales del siglo XIX y principios del XX el país comenzó a estar liderado por dictadores liberales como Marcos Asoto en 1876. Durante el siglo XX comenzó a crecer la importancia de las plantaciones bananeras que puso al país bajo el influjo de compañías estadounidenses como la conocida United Street Company u otras. En 1929 comenzó lo que se viene a llamar una república bananera. Aunque éstas no contribuyeran demasiado al desarrollo de infraestructuras en el país le aportaron un producto de exportación mayor desarrollando los puertos caritos. De 1933 al 48 se desarrolló otra nueva dictadura esta vez sostenida por la United Street Company. Sin embargo en el 54 le sucedió Juan Manuel Galvez que comenzó una política de modernización del país que llevó a una huelga general de los obreros de las plantaciones bananeras. Ahí comenzó la decadencia de la gran empresa estadounidense en el país. Es ese año cuando Honduras se une a la organización de los estados de América Central. Desde ese año se pone en marcha un régimen democrático que duraría hasta 1963 con el golpe de estado del coronel Osvaldo López Areñano. Los años 80 se destacan por ser un periodo de inestabilidad política de los países vecinos y en esa década Honduras se convirtió en una base para los guerrilleros que luchaban contra el gobierno de Nicaragua. Ya entrado el siglo XXI Nicolás Maduro se convirtió en el primer presidente electo del siglo en 2001. Su objetivo principal era luchar contra la violencia y la criminalidad del país. Manuel Zelaya lo sustituyó en 2006 y su objetivo era abrir un proceso constituyente a la imagen de los ya establecidos en otros países latinoamericanos como Venezuela o Ecuador lo que le llevó a ganarse la enemistad de algunos homicidinos de los sectores tradicionalistas grandes empresarios gente de su propio partido intelectuales etc. Con el apoyo del ejército destituyeron a Zelaya y el Congreso le dio a un sustituto el también liberal Roberto Micheletti. La comunidad internacional tildó esta acción como un golpe de Estado y el país se dividió entre los que apoyaban a Zelaya y los que estaban en contra. A finales del siglo XXI al finales del año 2009 hubo unas nuevas elecciones y resultó ganador Porfirio Lodo. En 2011 Honduras fue readmitida en la organización de Estados Americanos y las negociaciones llegaron a su fin. Y con esto damos por finalizado el capítulo sobre Honduras y el módulo sobre Centroamérica y los países de El Salvador Costa Rica Nicaragua y Honduras. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por ver el video.